Hola a todos, bienvenidos al partido que puede coronar a este equipo como campeón. Solo les falta un puntito para conseguir una nueva copa. ¡Dale, Manolo! Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado. Y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. En la cabina de Asport, Lame González, Alcachofo en mano. Hoy es el día, los locales pueden asegurarse el título liguero. Vamos a ver qué nos depara este choque. Menuda jarana y montada en las gradas. Cómo se nota que el equipo local está muy cerca de hacerse con el título liguero. Seguro que animarán hasta el último aliento. A estos sí que no les hace falta instalar un sistema de alarma, porque no hay casa más segura que la suya. Solo te digo que fuera del estadio han puesto tiendecitas en las que venden estampas de Santos para la afición visitante. Que no, que es broma. Al que igual no sería mala idea, ¿eh? Rueda la pelota. Suerte para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! El rival no puede con él Balón dividido tras esa entrada El equipo logró una valiosa victoria en el último partido que disputaron en casa Seguro que hoy vendrán con moral y la confianza por las nubes Y con la intención de lograr un nuevo triunfo para los suyos Cuando un equipo consigue triunfos así sabes que es capaz de todo Manolo Y tienen la oportunidad de volver a demostrarlo hoy El cuero se acerca en zona peligrosa Pura presión para adelantarse No sé si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él Consigue dejar atrás a los defensas Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo Para adentro que chicharro El título está cada vez más cerca Creo que es un gran momento para marcar Ahora pueden jugar con el tiempo Ya lo ven ese centro por abajo ha sido perfecto Y luego han definido de maravilla en ese dos contra uno Era una acción casi imposible de fallar la verdad Inaugura el marcador con este 1-0 Como no lo paren Acaba en gol Regresará la carga Y gol ¡Gol! Bolea espectacular para marcar Como la ha enganchado Ha sido tremendo Pobre portero Ya es mala suerte despejarla de esa forma Para acabar teniendo que recogerla de la red La bola vuelve a rodar y aventajan ya Por 2-0 No hay manera de quitársela El segundo defensa sí que gana el cuero Nadie consigue pararlo Centro raso de área Gol, 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 gol Si no lo veo no lo creo Así se marca un gol Aquí tenemos la repetición Buen centro raso Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca Tercer gol y la balanza ya parece Sin inclinarse definitivamente 3-0 Menuda autopista en esa banda El cuero peina el césped y llega al área Chuta en papel Gol, 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 gol Uno debe tener un chute con tanta potencia. 4-0 lo están pasando por encima. Mbappé. Lo consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Gol, gol, gol. Toma gol del talentoso Mbappé. Su calidad de cara a portería es indiscutible. Todo un crack. El movimiento clave es de Kylian Mbappé, que supera a su defensor. Y Mbappé demuestra en la finalización que no solo sabe correr. Mete el cuerpo a la perfección y aleja el balón de su marcador para conseguir el tanto. Y con este gol consiguen la manita. 5-0. El trencillo no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Avanza hacia la meta contraria. Sin encomendarse a nadie. No se puede entretener con el balón. Chuta a puerta. El portero evita el peligro. Es córner y respiran tranquilos. Era una acción peligrosa. Saca en corto para el compañero. Mbappé. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Se lleva el balón con peligro. Falla por completo en el pase. Cuidado, se acercan con peligro. Bloca el portero. ¡Tino! Esta jugada ha sido como una tragedia griega. Qué subidón al salvarla el portero del milagro. Y qué bajona fue inmediatamente después cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo. Y hace rato que el pescado estaba vendido. Pero menudo a primera parte. Le roba la bola con una gran entrada. Ha superado al rival. El portero que tiene el disparo. Balón en juego que saca al área. Despeja el saque de esquina. Han perdido la posesión. Ha sorteado a los defensas. Gol, gol, gol. ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Así se resuelve un dos contra uno. Mejor imposible. La verdad es que sí, Manolo. El balón ha acabado dentro. Y eso es lo que cuenta. Están consiguiendo una ventaja contundente. Y hasta aquí ha llegado el primer tiempo. Si todo sigue igual, están a 45 minutos. De ser los nuevos campeones. Pero tú lo has dicho. Todo tiene que seguir igual. Y ya sabes, como en la vida, en el fútbol tampoco hay nada eterno. Todo cambia. Madre mía, Paco. Parece ser el filósofo aquel. Heráclito se decía. ¿Qué nivel tienes, chico? Vamos con la segunda mitad. La primera ha tenido un único color. Y va a ser muy complicado que el equipo perdedor le dé la vuelta a esto. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y miren qué definición. La pelota le cae a Mbappé. Que se saca un auténtico obús. El portero poco puede hacer, la verdad. Solo puede aplaudir. Se complica en la vida al chamar. Y le dicen que Nanay, que es suya. Monumental la parada. Sacan corto. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Y la tira Cuenca! ¡Vaya situación la del portero! Mbappé no debería fallar. ¡Bien dragón, gol, 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 gol! El parquero no estaba bajo palos y el atacante lo ha tenido facilito para marcar. ¡Pan comido! El arquero debió ver algo que nadie más vio porque no me explico cómo ha dejado la portería desprotegida de esa manera. Quedan 30 minutos para el final. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. El partido me llevó la contraria. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Una rechada, pero sigue viva ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, miren la repetición y jurguen ustedes Ha sido un gol bastante facilito Simplemente ha aprovechado el rechace para marcar Yo diría que eso lo puede meter hasta Manolo Y ya ven lo fondón que está el amigo Dudo mucho que veamos una remontada Pero bueno, soñar es gratis Los rivales recuperan el balón Y organizan la juego de ataque ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Qué manera de llevarse el cuero! ¡Tiene que salir de ahí! ¡Sacarán desde la banda! ¡Viva! ¡Viva lejos el cuero! ¡Se ha colado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué arrancada ves como el fútbol es para valientes! Y tanto, aparte de calidad, ha demostrado atrevimiento y convicción a tope Ese balón suelto cambia de dominador Aquí tenemos de nuevo el gol, que bien ha superado al defensor Y la definición no ha estado nada mal, gran disparo sin duda Pero si no lo tenía encendenciado ya, esto lo confirma Gutmusson Y recupera el cuero Intenta buscar el apoyo corto Cada vez que lo menos, 10 minutos, se mete para adentro Gol, gol, marca placer, como para no marcar eso Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y ha acabado regateando al portero ¡Qué friardad! Desde luego la diferencia entre ambos equipos del abismal La pelota queda libre y la pierden Se escapa hacia la portería ¡Bien, dragón, gol, 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 gol! Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se llama la pelotita para casa Aquí podemos ver el gol de nuevo La verdad es que era una actuación clarísima Y les hubiera caído a los dos una buena Si esa jugada no acaba el gol Pero bueno, no les han temblado las piernas Y a la vista está El balón cambia de dueño Sacará de banda tras esa entrada El árbitro ha sonado su silbato Y con este sonido ya puede Paco cantar el alirón Porque Porque han ganado la liga Sí, señor, y ya sabemos lo que eso significa. Si ganas la Liga es que ha sido el mejor equipo, o al menos el más regular, y eso tiene muchísimo mérito. Ya tenían un objetivo al inicio de la temporada, recuerda Paco, y yo creo que lo han logrado de sobra gracias a su tesón, a su buena feria, a su trabajo. Sin duda, Manolo, son los dignos ganadores de esta Liga. Se acerca el momento que todas estaban esperando, el momento de levantar la copa. Es que dan ganas de saltar al campo y estar ahí con ellas, tan reluciente, tan brillante, es preciosa la verdad. Paco, tú no lo vas ni a tocar, tú la copa ni la hueles, haberte hecho futbolista, estas chicas han sudado de lo lindo para ganarla, y tú has estado aquí tocándote los botones de la consola, haciendo que trabajaban. Solo la levantará la capitana, que ahí está. Vamos, hombre, vosotras sí que sois las campeonas. Esa copa lleva su nombre. Esta ya es una imagen para la historia. La suya, digo, no la mía. Ya sé que no repetimos más que el ajo, pero déjenme que lo vuelva a decir. Qué bonito es ver ganar a un equipo disfrutando de un título en comunión total con una afición entregada. Y yo añado otra cosa, Manolo. Qué importante es esto para el fútbol femenino, ver que el público en forma masiva llena los estadios y vibra de esta forma con sus chicas. Y ahora, Mago, es el momento de inmortalizar este título en la hora de la foto. Claro, algo le tienen que enseñar a sus nietas dentro de unos cuantos años, ¿no? Es correcto. Gracias.